Hola que tal, bienvenidos al canal, mi nombre es Belnior y vamos a continuar con Assassin's Creed Valhalla Vamos allá Assassin's Creed Valhalla Vamos a darle la vuelta Eh, hostia mira Si mientras que está cargando puedes hacer cositas raras Puedes hacer Vale, ¿dónde lo habíamos dejado? Ah, vale, lo habíamos dejado aquí, sí Íbamos en el barco, pero al salvar partida Vamos, no Vamos para atrás Espérate, a ver si Esto es con la maniobra de los coches, a ver si iremos atando para atrás Y le vamos a meter una leche Por los dioses, me encanta estar en el mar El frío, la niebla, el batir de las olas Me hacen sentirme libre Y cuando miro alrededor Y veo los inmensos giordos Y el brillo de la nieve Pienso que el mundo es un lugar maravilloso Mira Mira Las arqueadas clavículas del triste inimigo El balanceo del mar es su sangre Y las nubes en lo alto son su sesos Creado por el padre de todo Y los suyos Para el disfrute de fornidos guerreros Tenemos que dar las gracias por todo esto Como siempre Expresas los sentimientos como ninguno de nosotros es capaz de hacer Intenta componer un verso, Dad La poesía no es difícil Si das rienda suelta a tus sentimientos Seguiré sintiendo las cosas a mi manera Palabras para expresar mis pensaciones Estas crazy Venga va, otro puntito aquí Amarillito A ver que hay aquí Arigat bella Arigat bella Lider Arigat bella Tengo que mirar A ver si hay Alguna cosa Hay comida Pero 54 metros No vayamos a A engancharnos como Una cuerda 29 metros Pero 29 metros En el agua Tío 18 Hay que me muero A ver A ver Es aquí arriba Es en el barco hundido Es en el barco hundido Es en el barco hundido Y por aquí Por lo de coño Adentro Por ahí no puedo Por abajo del todo No Y por aquí tampoco Vamos para arriba Que me voy a A jogar Está bastante claro Que es por aquí Lo que no sé Es por dónde Pues claro Es que aquí No veo nada Por aquí no veo Absolutamente Nada Y encima Con la mierda De la congelación Esta Ahora Ahora tío Joder Ha tardado Ha tardado Vale Vámonos Vámonos Que vamos a Vámonos Que vamos a palmar Para la tontería Vale Ahora ya si Vale Vámonos Para atrás Chicos Vámonos Vámonos Vale Vamos hacia Allá Es que esto Está a 900 y pico De metros Vamos a ver Si Si dando la vuelta Por aquí No Porque aquí No tiene Esto no tiene Entrada Tío Tío Esto se puede saquear What Hola Hola ¿Por qué Nos ha esquivado? La 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 ¿Dónde vas? Algunas veces Esto es más falso Tío Yo eso de que Vayan a darle A uno De los Míos Y me den A mí Tío Y además Sin venir A cuento Vale Venga Temblan aguas Solitarias Las surca Tan solo Un navío De cuervos Los lobos De Odín Afilan Sustientes De hierro Dispuestos A darse Un festín Carroñero Ahí está Vamos a saquear Aquí un poquito Esperamos Estos Estos tíos Tenían Tenían Una Mierda Pinchar Un palo Bueno Espérate Que no hemos Llegado Aquí A ver Que tienen Aquí Ah Esto que se Tiene que Entrar Por arriba Imagino Vámono Vámono Pero porque Voy siempre Agachado Ya voy Chicos Ya voy Ya voy Esperaros Esperaros Eh Hola Vámono Aquí vamos Saqueando 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 Aquí vamos Saqueando 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 Bueno Ahora con Eh Ha dicho Ja 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 Parecía El El este Tío El El de los Simpsons Ja 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 ¡Arriba esa vela! Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti, limpiando la sangre de su hacha y sonriendo al viento. ¿Qué pensáis? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Algún Escaldo se atreve a cantar ese verso? ¿Será lo último que cante? Ahí está, coña. Lo reventaré, tío. Vale, hay que subir. Vamos otra vez tocaditos de vida, tío. Atajos. Atajos, Sabor. Vamos. Venga, que ya estamos llegando. Venga, ya casi estamos. Dios, que hartón de subir, tío. Venga, no te vayas a Repaline. Vamos subiendo, vamos subiendo. En serio, tío. ¿Esto dónde va a estar, colega? ¿Está en todo lo harto? Vean a hacer mono. Una casita aquí, apartada de todo. Ya estoy aquí. Hola, ratitas. Esos necios de Forburn me llamaron loco, pero sucumbirán ante la hoja de copte. Mis provisiones están escondidas en un lugar seguro. Ja, deberán atravesar el fuego para revertármelas. Habría que tener cuidado. A ver si realmente va a haber fuego y me voy a quemar. No, 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 no. Hacia allá no puedo. Hacia allá no puedo. Hacia acá no puedo. Y hacia acá no puedo. No, 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 no. Obviamente, sería demasiado fácil. ¿Qué quiero ver? A ver si hay alguna cosa... No, 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 no. No A no ser A no ser No Mi gozo en un pozo, tío A no ser A no ser A no ser Que la casa se vaya a doble A no ser A no ser A no ser A no ser o si, era eso era eso lo que había que hacer vamos a salir de aquí no vaya a ser que nos maten a ver si nos vamos a matar con el fuego por cierto, cuantas flechas tengo hostia, nada más que tengo una flecha ya vamos a ir a la flecha ya llego chicos, que estoy haciendo snowboard no, no, no eches un vistazo que me he equivocado, le he dado a la C y le he dado a la V vámonos bueno, vamos ya por la misión esta que supuestamente es la primera que tendríamos que haber hecho y no le he hecho ni puñetero caso vamos, supuestamente ya en riqueza debo ser, vamos ya más de la mitad de riqueza dios, what the fuck vamos a atracar Farburn es Casandra es Casandra, what the fuck nada de lo que jactarse pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos tú, ¿cómo estás? no me quejo aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey no está muy contento contigo contaba con eso ¿y qué hay de Sigurd? ¿ya ha regresado de los saqueos? mi marido debería volver hoy la última vez que supimos de él estaba llegando a esta vanguard me alegro ahora necesitamos su coraje Sigurd no te salvará de la ira de su padre Eivor eso ya deberías saberlo ¿el saqueo no ha ido como esperabas? los saqueos no suelen ir como se espera pero hemos matado a muchos hombres de Kiotbe y uno de ellos tenía el hacha de mi padre después de tantos años deberías llevársela a Gunnar él volverá a afilártela buena idea después de ver al rey no te recomiendo que vayas ahora está reunido con un mensajero del norte puedo esperar ¿pareces tener el ánimo nublado? ¿ocurre algo? ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos ha despertado algo en mí algo que no he sentido desde el día que lo mataron desde el día que me hice esto recuerdos de agonías pasadas de pena y dolor debería hablar con Valca me ayudará a dar sentido a mis mis sentimientos tómate el tiempo que necesites te veré en la casa comuna pareces vencida Aivor igual que el filo de esa hacha tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas ya te lo diré bueno otros dos puntos de habilidad bueno vamos a ir dando puntos de habilidad que tenemos ya un chopo cientos mil no tenemos nada armadura rota madre mía de la cantidad de truñas que tenemos hostia hola ¿cómo se puede cambiar cómo se puede cambiar de esto tío de flecha what the fuck estoy todo el día sin flecha y resulta que tengo 20 ¿sabes? vale daño por tiro en la cabeza reconocimiento sigiloso resalta automáticamente a los enemigos agachados y no detectados eso tiene eso tiene buena pinta tío vale daño a distancia o daño en sigilo vale si doy daño en sigilo tenemos después daño de ataque ligero probabilidad de crítico y entrenamiento de resistencia al veneno y si seguimos por aquí tenemos ataque a la carrera espérate porque esto nos da daño a distancia nos da más salud ay no me he quedado con el ataque ligero ahí tío vale y actitudes todavía no tenemos ninguna más tío ah no que hay que esas se tienen que aprender con los libros vale supuestamente tendría que ir a ver al herrero a ver donde narices está el herrero tú no tienes pinta de ese herrero nadie quiere enfrentarse jamás profece mientras los planes estén enfrentados quien quiere huir un relato de los dioses vale este tiene pinta de ser el este pero yo lo que me gustaría saber es como demonios puedo cambiar las las estos que tengo tío ¿cómo se puede cambiar las flechas tío hablar con Gunnar voy a la cabaña de Valka vale pero con la Q no es espérate voy a mirar a ver controles vale esto no es no eso tampoco es vale misiones sprintar agacharse fijar blanco apuntar a distancia parkour mundo llamar al cuervo asesinar con la F y yo le daba la F y no asesinaba a nadie actitudes panel de rendimiento del F1 what the fuck acción con la mano izquierda a la Q pero hola y traicionando las costumbres cometieron un asesinato en el Gran Salón de Odín y como y como puedo y como puedo cambiar el mi idea tío gunnar te traigo algo que tal vez te interese ver por los truenos de Thor el hacha de tu padre no he visto esta belleza desde hace bueno bastante tiempo la forjé hace mucho sigue siendo igual de hermosa una de mis mejores creaciones el filo está romo pero el arma se maneja bien puedes afilarla desde luego puedo pulir el filo y reforzar el mango por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo estás seguro así lo ha querido el destino pero a partir de ahora deberás traer tú los lingotes solo con aire no puedo forjar si llevas lingotes a la forja del asentamiento gunnar puede mejorar tus armas y armaduras esto desbloqueará espacios de runas aumentará el límite de mejora del objeto y podrá mejorar su aspecto coño ojo 60 de ataques 60 de aturdimiento velocidad y encima le puedo meter una runa no me veas tío tengo 11 lingotes de estos pero de estos no tengo nada eso debería bastar algo más y tú cómo estás gunnar aguantando ya el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte pero mis noches son frías de nuevo mi señora me ha dejado lo sé bueno lamento oírlo cuánto tiempo estuvisteis juntos fueron cinco semanas cinco semanas así apasionadas pero eso ya terminó acaso jamás hallaré a mi Brunilda las valquirias ya no rondan el mundo como antes gunnar tal vez deberías rebajar tus expectativas rebajarlas amiga mía admira mi mercancía y mis armas no me conformaré con menos de lo mejor o sea puedo puedo seguir mejorando todo el equipamiento hacha de Bari pero es que gastárselo en esto tío casi no mejora ¿no? bueno el esto mejora los espacios y tal pero no sé tío he estado mejor si merece la pena vale 56 y este hace 56 también pero este es de francotirado este me mola para pegar los tiros de lejos tío voy a ponerle yo que sé por ejemplo esto tío vale con esto de momento he terminado vuelve cuando quieras runa de arma las piezas de equipo mejorado pueden alojar runas las runas aparecen